Un grupo de jóvenes trabaja por la inclusión a través del arte. La organización Yo También realiza talleres de fotografía, video y stop motion para personas con discapacidad intelectual, para que puedan expresarse y dar a conocer sus sueños. La organización nació a partir de un proyecto anterior, que era un taller de fotografía para personas con discapacidad que no tenía continuidad. Entonces nos dieron muchas ganas de poder seguir con este proyecto y armamos la organización y empezamos a dar no solo talleres de fotografía, sino también de video y stop motion para personas con discapacidad intelectual. Lo que tiene interesante es como esa entrega desinteresada de, ya sea de lo económico, ya sea de, lo hago por razones más, como de sentir que podemos ayudar a las personas desde otro lado, como en este caso el arte. Me encanta sacar fotos, porque yo iba de viaje, sacaba los animales, chicos, estos se movían, también sacaba mucho. En realidad iba muchas cosas, contra picado, picado abajo, para arriba, y hacer las cosas más chiquitas con las fotos. Aprendemos todos de todos. No solamente nosotros los docentes o los talleristas enseñamos fotografía o video, sino que las personas con discapacidad que participan también nos enseñan a nosotros un montón de otras cosas. Por ejemplo, el otro día fuimos a una salida fotográfica y surgió que había uno de los chicos que era rapero y nos empezó a enseñar a rapear. O otro de los chicos que es boxeador y también nos empezó a enseñar a boxear. Realmente lo que fui haciendo es, por un lado, romper con los prejuicios y por otro lado sentir que puedo aprender mucho, mucho más creo que a veces de lo que yo puedo ir enseñando. Hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta bailar, hay gente... Y te van enseñando y nutriendo de sus vidas y te permiten entrar también en sus vidas en momentos donde se abren quizás de manera inconsciente y te muestran dónde viven, cómo viven, con quién viven, con quién comparten, cómo comparten, y esa parte que es lo más enriquecedor que yo por lo menos me voy llevando. La idea es que siga avanzando, creciendo, que se sume más gente, que eso permita que se expandan los talleres, se expandan las experiencias. Creo que los talleres permiten este empoderamiento de que ellos también son parte del arte y que quieren contar y comunicar lo que ven y lo que sienten del mundo. ¡Gracias!